... Los economistas de Macri anticiparon el fin de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Se habla de un boleto de colectivo de 10 pesos. Sí, sí. El boleto de colectivo que está en 3,50 se va a 11,50 si sacan todos los subsidios. Si lo sacan todo, de 3,50, que es el boleto más usado, se va a 11,50. Porque hay 8 pesos de subsidio en el colectivo. En la luz y el gas, lo mismo. Como una familia paga en promedio hoy por hoy en Argentina, bueno, no en Argentina, en el área metropolitana, paga unos 265 pesos en promedio una familia tipo. Sería unos 2.000 pesos la factura. Es una locura. Estamos pagando tarifas de luz, tarifas de gas que son irrisorias. No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte. Lo que pasa es que... ¿Le afectaría en su economía si el pasaje tanto de tren, subte o colectivo aumenta a 10 pesos? A cualquier persona, más a un obrero o a un trabajador. Obviamente que nos afecta. El pasaje ya de 3 pesos a 10 pesos cambia mucho. Es mucha diferencia. Si se van a sacar los subsidios para bajar las retenciones a la soja, lo que se hace es sacarle plata a gente que consume para pasársela a terratenientes. Ahora, el esquema de Macri, como está planteando, es a los hud robin, digamos. ¿Crees que es lógico que haya un aumento? Y no debería. Deberían mantenerlo así, subsidiado. ¡Durísimo! Sí. Recién usted estaba hablando sobre todas las variables del dólar, de evaluación, aumento de precios. Esto sería como el otro clavo más en la pared, digamos, ¿no? La política que plantea Cambiemos para los subsidios. ¿Cuál es la política de Sciole sobre este tema? Bueno, lo ha dicho claramente. Nosotros creemos que parte de la distribución del ingreso y del rol que tiene que tener el Estado es asignar este tipo de subsidios para que quienes van a trabajar todos los días, recién lo decía uno de los entrevistados, los obreros, los trabajadores, los que van a estudiar, los que se movilizan día a día en una Argentina que está movilizada, porque hay trabajo, porque hay estudio, porque la gente vacaciona. Es importante mantener esto. Tiene que ver con la distribución del ingreso. Y en el esquema de Macri, donde, como yo decía recién, todo tiene que ver con todo, es otro derecho más que se le va a quitar a los ciudadanos. La posibilidad de poder tener servicios subsidiados y que ese dinero que se ahorra cada familia pueda ir también al consumo interno, que a su vez genera trabajo y que a su vez genera una reactivación de la economía que aún en momentos difíciles del mundo como el que estamos viviendo, dificilísimos, en la Argentina no se destruyen los puestos de trabajo, se mantiene el poder adquisitivo. Respecto de eso, a veces creo que soy imbécil, porque me plantean un país que está destruido, desahuciado, donde todo está mal, todas las variables económicas son una catástrofe. Si yo escucho a la gente que cambiemos, realmente creo que estoy viviendo en un país que no es el que yo camino todos los días. ¿Por qué parece que la economía está a punto de explotar en 150.000 pedazos? Por eso digo, o soy imbécil o me están mintiendo. Bueno, vos sabés que han instalado desde muchos medios... O después dicen que el miedo se aplica a la gente para la victoria. ...que íbamos a votar en esta elección, en el medio del caos, en elecciones adelantadas, con hiperinflación, con un dólar a 20 pesos, el dólar está bajando, la inflación se está controlando, se vota con total normalidad institucional. Pero vuelvo a repetir lo que decía hace instante, esto no desconoce todos los problemas que todavía tenemos que solucionar. Sería necio hacerlo y además en todos los países, sobre todo en este momento que hay dificultades en el mundo, hay que trabajar para introducir cambios, para introducir mejoras, pero son en este camino, no te quepa la menor duda que son en este camino. Y eso nosotros queremos resaltarlo desde el domingo 25, cuando se instaló una posibilidad que Macri pueda competir con serias posibilidades de la presidencia. Se produjo una reacción de muchos sectores de la sociedad, de pequeños comerciantes, de pequeños industriales, de estudiantes, de obreros, de trabajadores, de deportistas, de gente de la cultura, de científicos, de rectores de universidades, de educadores, para defender lo que ellos lograron estos años. Y mantenerlo y luchar por eso. Y decir que no es lo mismo que gane Macri, que está proponiendo y que todos estos años ha trabajado en esa dirección, de no sumar derechos. Porque votó en contra de la ley de matrimonio igualitario, porque votó en contra de la movilidad jubilatoria, porque votó en contra de la ley de fertilidad gratuita asistida, porque votó en contra de cada uno de los nuevos derechos en los que ha avanzado la sociedad argentina. Entonces, ¿cómo podemos creer que esa persona viene a producir un cambio a favor de la ciudadanía? Si cuando tuvo que votar a favor de los jubilados, de los trabajadores, de los que tienen una diversidad sexual, de las mujeres, votó siempre en contra. Y del otro lado tenemos un candidato que fue el primero que introdujo en la Provincia de Buenos Aires la ley de fertilidad asistida, que permitió que 900 familias, 900 mujeres y hombres puedan tener su hijo cuando no tenían la posibilidad de acceder, porque no tenían el dinero, a un proceso de fertilidad. Entonces, acá hay dos argentinas, la que quiere seguir trayendo derechos a la Argentina, la que quiere producir cambios para que estos derechos produzcan alcanzar la Argentina que queremos, que todavía no la pudimos lograr, pero que estamos en el camino, o la que quiere retroceder. Y repito, no hago una interpretación antojadiza de lo que propone o dice el macrismo. Tomo las palabras de Macri y sus economistas, tomo las decisiones legislativas que han salido del bloque de Macrimo en los últimos años. Entonces, hay que fijarse en la realidad. Por eso esa reacción espontánea de muchísimos sectores de la sociedad, que ni siquiera son militantes políticos, pero sí que están militando por sus propios derechos. Alberto, te quiero mostrar un tape que está un poco vinculado con lo que te preguntaba ya Iván y vos respondías, pero está, en este caso, focalizado y centralizado con el tema de la industria, pura y exclusivamente. Así que lo vemos y después me contás. Las importaciones, ¿se abran las importaciones en la Argentina? No, hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo, pero como criterio general, por supuesto. Frente a la Cancillería, empresarios y trabajadores de la industria del calzado arrojan zapatos en repudio a la política del gobierno. Estamos muriendo de hambre. Yo no tengo para ir a comer a mis hijos. Ayúdenos, ayúdenos a sacar estos zapatos brasileños. ¿Se abran las importaciones en la Argentina? Por supuesto. ¡Estamos muriendo de hambre! El sector, en el año 2001, producía 36 millones de pares y hoy produce 125 millones de pares con 80 mil empleados. Fue uno de los sectores más castigados, ¿no? La apertura de importaciones, la industria del calzado. Nosotros producíamos 36 y eran 27 millones de pares de importados. A los brasileros, en su momento, le pedíamos, por favor, hoy nos decíamos que teníamos que ser más competitivos. Hoy ellos tienen 50 millones de pares de Asia en su país. No saben cómo controlarlo. Ayúdenos, ayúdenos a sacar estos zapatos brasileños. ¡El baile de la industria! 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 ¡No hay industria nacional! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡No hay industria nacional! ¡Durísimo! Ahora, la pregunta concreta para desarrollar en realidad es cuál sería la política puntual sobre industria de un gobierno de Daniel Scioli y qué pasaría en caso de que fuera la contraria, que es la apertura indiscriminada como se plantea. Nosotros creemos en la Argentina del desarrollo, que transforme el crecimiento de los últimos años en desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le suma innovación tecnológica? Hoy, después de haber reparateado tantos científicos, de haber incentivado la industria nacional, hoy podemos poner todo ese conocimiento al servicio de la industria. Es tener más inversión para hacer sustentable el crecimiento. Es generar empleos cada vez de más calidad, donde cada tonelada que produzca y exporte la Argentina tenga trabajo y conocimiento argentino. Le digo, ese es un paradigma del desarrollo, que se complementa con económico, que se complementa con un paradigma de desarrollo humano, donde haya gente mejor educada, con salud, con empleabilidad. Juntando esas cosas, nosotros podemos pensar en la Argentina para los próximos 20 o 30 años, donde la industria nacional sea una realidad, donde el trabajo argentino de calidad sea una realidad, donde tus hijos y los míos puedan vivir mejor que nosotros a través de su trabajo, de su estudio y de su formación. Eso es lo que estamos apuntando nosotros. Del otro lado está la apertura indiscriminada. Creen en el libre mercado, en el liberalismo. Ya sabemos lo que pasó en la Argentina y en el mundo cuando se produce eso. Lo decía recién, el costo es el trabajo de millones de argentinos que lograron recuperarlo en los últimos años. Fijate lo que está pasando en países hermanos. Fijate lo que está pasando. No hay una... Porque yo recién estaba pensando, como hacen en el PRO, que con tres o cuatro palabras te dan vuelta otra vez todo lo que vos estás diciendo y te dicen, no, 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 nosotros nunca dijimos que iba a ser indiscriminado. Y en realidad todos sabemos que va a ser indiscriminado. Pero ellos por ahí te dicen, ¿entendés? La manera de neutralizar lo que vos decís, te dicen, sí, no, no, pero nosotros no dijimos que iba a ser indiscriminado la importación, ¿eh? Vamos a estar anotando cada cosita que entra. Y con eso queda... Se sigue embarrando, a mí me parece que se sigue embarrando la cancha y todos los conceptos y uno dice, bueno, pero... Y a la vez todos sabemos que es mentira, pero a la vez todos decimos, bueno... Nuestro deber es... Nuestro deber es aclarar, ellos lo llaman campaña negativa, nosotros lo decimos esclarecedora. ¿Cómo han votado cada una de las leyes? ¿Qué han hecho cuando fueron funcionarios? A ver, el principal economista, o uno de los principales economistas de Macri, es Tuzzenegger, que fue secretario de Hacienda de Cavallo en el 2001 cuando se negoció el megacanje. Y fue funcionario del Fondo Monetario Internacional antes de haber hecho el megacanje como funcionario y después de haber hecho el megacanje. Entonces, ¿por qué Néstor Kirchner toma la decisión de saldar nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional? Porque esa deuda producía los condicionamientos del Fondo Monetario de la economía argentina, que tenía que ver con tener una apertura indiscriminada de la economía, que tenía que ver con bajar los subsidios y las jubilaciones de los jubilados, que tenía que ver con que no existiesen paritarias en Argentina. Esos eran los condicionamientos que no quisimos tener nosotros estos años. Por eso logramos la ley de paritarias libres. Por eso logramos tener una economía, una industria fuerte y protegida. Por eso logramos la movilidad jubilatoria y la inclusión jubilatoria de aquellos abuelos y argentinos que no pudieron aportar, porque los últimos 40 años en Argentina había pasado de todo y habían aportado 10 años o dos años o habían perdido el trabajo y sin embargo se les dio un derecho que es jubilarse inclusive sin haber aportado. Y esto no es en desmedro de los que hicieron un esfuerzo y aportaron, sino que es equitativo, porque en Argentina durante los últimos 40 años pasaron muchísimas cosas que seguramente esos abuelos que hoy tienen la jubilación fueron víctimas de políticas de Estado. No fueron vagos ni que no aportaron porque no quisieron. Bueno, eso no te lo permitía el fondo. Entonces, esos funcionarios son los que tienen al lado Macri. ¿Cómo te parece que van a gobernar si les toca la responsabilidad de gobernar?